Aprilia, fiel a su genética deportiva, presentó sus novedades en un stand de marcado carácter deportivo. Entre dichas novedades encontramos la nueva Dorsoduro 900, un modelo supermoto caracterizado por su diversión de conducción. Evoluciona mecánicamente llegando a los 900 centímetros cúbicos, ofreciendo más potencia y par motor a bajo y medio régimen. También ha sido revisada su par de ciclo, como llantas y horquilla, ahora más ligeras, o su apartado tecnológico, el cual aplica las últimas novedades en el mundo de las dos ruedas. La Shiver 900 también llega como novedad, y al igual que la Dorsoduro, crece mecánicamente hasta los 900 centímetros cúbicos y se adapta a la normativa Euro 4. También me he mejorado su equipamiento con una mejor parte ciclo y más ayudas electrónicas, y al igual que ocurre con la Dorsoduro, estará disponible con un kit de limitación para el carnet A2. Igualmente, aunque ya presentadas en el Salón Intermot de Alemania, pudimos ver de primera mano las nuevas RS 125, Tuono 125 y la Superbike RSV4 RR y RF, modelo ya adaptado a la normativa Euro 4, y que verá mejorado su paquete electrónico, además de incorporar las novedades más recientes de All-In's y Brembo en materia de suspensiones y frenos. Pero sin duda la novedad más llamativa fue la nueva RSV4 RR FWGP, una espectacular deportiva de 250 caballos que aprovecha toda la experiencia acumulada por Aprilia en el Mundial de MotoGP para crear un híbrido de Superbike y MotoGP puesta al alcance de cualquier aficionado con algo más de 100.000 euros ahorrados en el banco.